Hoy tuvimos una muy buena reunión con el Ministro del Interior junto al Alcalde Juan Rojas de la Comuna de San Clemente. Los temas eran básicamente dos. Uno, el que se pudiera agilizar todo el trámite para que el terreno que el alcalde ha puesto a disposición de la PDI sea ocupado para que esta pueda instalarse en la comuna. Y en segundo lugar, los recursos adicionales para enfrentar la pandemia. La situación es crítica y se necesita ayuda del gobierno central o del gobierno regional. El Ministro se comprometió a revisar ambos casos y esperamos respuestas rápidas frente al requerimiento de nuestro alcalde, gran amigo Juan Rojas.